Comerciantes del mercado capitalino Israel Levites ofrecen grandiosos descuentos y promociones permanentes en cada uno de los productos conmemorativos a agosto, mes de las fiestas en honor al patrono de los Managuas, Santo Domingo de Guzmán. Variedad de artículos a precios accesibles pueden encontrar las familias al visitar este populoso centro de compras. En realidad es bueno que siempre lo visiten porque así están mirando la realidad nuestro pueblo, que en realidad no estamos abandonados. El recorrido que hacen la autoridad, la alcaldía, junto con el gobierno, ahora es bueno, es importante. Comerciantes aseguran desde finales de julio el mercado ha recibido a miles de familias. Sí, y aquí pues se le hace precio a la gente, ¿verdad? Para el alcance de los bolsillos, ¿verdad? O sea, damos un precio pero se lo ofrecemos a precios módicos, ¿verdad? Le hacemos unas rebajitas que le decimos, le hacemos precio, ¿verdad? A la gente para que la gente también tenga acceso a los productos y compre. Garantizar un ambiente sano para los nicaragüenses es una de las prioridades de la comuna capitalina. En este mercado se mejorará la infraestructura del área de mariscos. Sería buenísimo porque muchos años que aquí hay mucho calor, ahora se lo hagan un poquito más entre el aire y mucho mejor para los clientes también.